Así luce parte del trabajo desplegado por un grupo de alumnos del Colegio El Pilar en el sector del Humedal de Pupeide, en la zona más bien de acceso a la ciudad de Ancudo, un trabajo que ha combinado el ámbito de la educación medioambiental junto al desafío en materia de ciencias y que ha llevado al colegio a ser convocado para presentar su experiencia a nivel internacional. Se trata de una jornada que se efectuará en Ecuador durante el transcurso de los próximos días y a la cual viajarán la docente junto a dos alumnas de este plantel educacional para compartir el trabajo que no tan solo integró el ámbito de la pedagogía y la vocación medioambiental, sino también la participación de la comunidad. Nosotros salimos clasificados entre los mejores 500 proyectos a nivel de Latinoamérica y la fundación nos apoya y nos envía a mostrar este proyecto a Ecuador. Tiene que ver con el cuidado de los humedales. Hace poco, si ustedes recuerdan, salió a la palestra de que se estaba tapando el humedal de papel del lado contrario y nosotros estamos tratando de darle importancia a ese sector, ya que en nuestra investigación salió que ahí habitan muchas especies que llegan a anidar y que se llegan a alimentar a veces que son migratorias y gracias a la ayuda de SECPAN pudimos conocer la variedad que existe ahí y la importancia de su humedal para muchas especies. Trabajamos con los vecinos, les dimos a conocer la importancia, descontaminamos, trabajamos con la oficina del medioambiente para poder lograr todo este trabajo. Si bien se trata de un desafío en lo pedagógico, los alumnos valoraron este tipo de iniciativas que no tan solo permite interactuar en la misma comunidad, sino también aprender de una forma mucho más entretenida. Soy muy contenta ya que fueron muchos meses de trabajo, donde si bien estuvimos aprendiendo, conociendo cosas, sino que también estuvimos divertiendo. Nosotros también nos sentimos felices y contentas al hacer nuestros proyectos del medioambiente porque la verdad es muy lindo proteger nuestro entorno descontaminando o cuidándonos al final. La experiencia a desarrollarse en Ecuador fortalece el trabajo en el ámbito de la ciencia y el apego por el medioambiente, aspectos que han marcado en los últimos años el trabajo desarrollado desde el ámbito pedagógico y también docente del plantel educacional. Esto habla de un trabajo que se está realizando en nuestra unidad educativa científica de muchos años, cierto, aquí también hay una vara alta que dejó la tía Petronil Ayani, hay que destacarle a la docente también, un saludo especial para ella. Y en esos términos hay muchos lineamientos científicos acá. Ahora, es importante, ¿por qué? Porque el trabajo fue realizado con estudiantes de la comuna y estamos ciertos de que a futuro ellos tendrán una directa participación también en el cuidado, la biodiversidad, la vida silvestre y todo. Es un gran desafío para nosotros como colegio dentro de la invitación que nos hace el Papa Francisco a toda la humanidad a cuidar nuestra casa común, esta casa común que Dios nos ha regalado gratuitamente y que la tenemos que conservar para nuestras nuevas generaciones y todos tenemos que hacer un esfuerzo. Nadie está excluido de cuidar nuestra tierra, nuestro ambiente, nuestras playas, nuestros humedales, en este caso, como fue la experiencia de nuestros alumnos en este año y que también ya tenemos por dos años, por dos veces, la bandera verde, donde hemos tratado de transmitir a nuestros alumnos este cuidado del medio ambiente, de la casa común. La delegación del Colegio del Pilar es la única en el ámbito educacional que representará al país en este certamen que se efectuará en Ecuador, viajando a la delegación ancuditana durante la jornada de este viernes.